Este sábado Es bien duro la vida aquí No tiene horario de trabajo Porque ya me hace las cuatro días Su esposo trabaja lejos Será que esté siempre cerca de nosotros Con 60 dólares tiene que mantener a sus 10 hijos No alcanza para nada Y está embarazada Está en ocho meses de embarazo Acompañe a la reina de la rocola Jenny Rosero Tú eres lo que más amó en la vida Y a una nueva heroína Mayuri Rentería Héroes Verdaderos Este sábado a las 20 horas 30 Aquí en Gama TV Con el auspicio de